Buenos días, hoy es domingo 27 de octubre de 2024 y esta es la 38ª edición de La Sartéria y por el Mango Recuerden que La Sartéria y por el Mango se publica todos los días domingo intentamos que ir temprano a las 9 de la mañana habrán notado que hoy no lo conseguimos pero por lo menos mantenemos la regularidad de un capítulo por semana Recuerden también que la columna se puede escuchar en Spotify en mi fanpage de Facebook que se puede encontrar en mi Instagram y en mi Twitter pero sobre todo me interesa que la sigan desde las redes de Vía Socialista tanto en el Facebook como en particular en el canal de YouTube de Vía Socialista si se suscriben al canal de YouTube de Vía Socialista no solamente van a estar ayudando a crecer a un medio con una perspectiva distinta de la que domina el panorama de medios actual sino que además van a ayudar a construir una alternativa a esta política económica por lo tanto suscríbanse ya no pierdan más tiempo paren esto acá y vayan a suscribirse al canal de YouTube de Vía Socialista hoy vamos a hablar de la segunda parte de la convertibilidad vamos a seguir por lo tanto en la serie ajustes y vamos a tratar el tema del éxito de la convertibilidad o sea es un momento dorado el momento en el que la convertibilidad pareció que había llegado para quedarse por un tiempo más que largo si es que no fuera realmente una reestructuración completa y definitiva de capital en la Argentina es decir, vamos a hablar del periodo 1991-1995 en ese corto y breve periodo la convertibilidad no solo se lleva adelante y se producen las principales transformaciones y se instala esa regla cambiaria sino que además ofrece sus mejores resultados por lo tanto no vamos a ver hoy todo lo que tenga que ver con las contradicciones de la convertibilidad ni vamos a ver las consecuencias sociales eso lo vamos a dejar para más adelante bien dicho esto entonces breves recomendaciones y vamos al tema por empezar vayan leyendo porque la próxima semana hablaremos de eso de Eduardo Basualdo concentración y centralización de capital en la Argentina de los años 90 lamentablemente me interese muy poquito que Eduardo Basualdo acaba de fallecer hablaremos de él la semana que viene simplemente hoy queremos señalar que consideramos una pérdida muy sustantiva para el conocimiento de la realidad argentina la partida de Eduardo Basualdo hablaremos más de él en la próxima semana mientras tanto vayan leyendo este libro que es a mi juicio lo mejor que él escribió y lo más interesante y que además va al corazón de lo que vamos a examinar si quieren tomar otro tema y distraerse un poco aunque no está muy para distraerse acabo de terminar de leer y es una novela y es una novela fascinante sobre precisamente la la explosión la catástrofe de la central nuclear en Ucrania si quieren ver películas yo ahora estoy viendo todavía no la terminé La sustancia que va en línea con esas películas de corte feminista que últimamente venimos recomendando y recordando este último punto les dejo en la descripción el link al artículo que escribió mi compañera Rosana López Rodríguez en perfil sobre envidiosa como se los prometí la semana pasada cumplo esta semana bien dicho esto entonces me tomo un pequeño matecito antes de arrancar y empezamos con la convertibilidad asciende como Batman sale de las oscuridades de la hiperinflación y ofrece rayos de luz a toda la Argentina bueno estamos de vuelta van a ver acá arriba un cuadrito que es una especie de línea de tiempo para que recuerden de lo que vamos a hablar hoy y además para que lo sigan un poco temporalmente porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo y por lo tanto es importante tenerlas organizadas temporalmente como ven allí la prehistoria inmediata del plan de convertibilidad es el fracaso del plan primavera el plan primavera empieza en agosto de 1988 para tratar de corregir digamos la la debacle del plan austral y de alguna manera llegar hasta la entrega del poder por Alfonsina el ganador que lo heredara ya sea ángelos y ganara el radicalismo o Menem si ganara el peronismo es obvio que se trataba de un simple plan aguantar es decir al estilo masa tratemos de llegar a las elecciones y se acabó con la diferencia que el plan primavera tenía que aguantar mucho tiempo tenía que aguantar entre agosto del 88 y diciembre del año siguiente tenía que aguantar más de un año evidentemente no lo pudo hacer por eso el siguiente punto en esta prehistoria inmediata del plan de convertibilidad es la caída de Alfonsín en julio del 89 es decir que Alfonsín entrega el poder anticipadamente el primero de julio y lo hace porque precisamente el plan primavera no aguantó no aguantó quiere decir entrega el poder en medio de saqueos y de una hiperinflación una hiperinflación que fue como vamos a ver más abajo estimulada asume men en julio y entre julio y diciembre del 89 se pone en marcha el plan BB el plan Bungibor vamos a hablar un poquito de eso un breve interludio que está encabezado por dos personajes Miguel Roig y Rapanelli que representan a la multinacional que le ha vendido a Menem un programa económico se van para diciembre del 89 y asume ya un hombre del riñón del riojanismo y establece lo que se va a llamar después el plan Bónex que está entre diciembre del 89 y enero del 91 es decir aguanta un poco más vamos a ver que tiene mucha importancia a la hora de pensar la convertibilidad pero la convertibilidad como tal recién llega en marzo del 91 Cavallo va a asumir a la caída de Herman o sea después de enero del 91 va a elaborar una serie de medidas y de hecho la convertibilidad se va a poner en marcha en abril del 91 el régimen cambiario al estilo convertibilidad sancionado por el congreso entonces en esta línea de tiempo de la prehistoria inmediata recuerden que en la charla anterior hablamos de contexto nacional e internacional en que surge la convertibilidad y tratamos de colocar la convertibilidad no en un plazo tan cortito tan breve en un momento tan corto sino en un plazo mucho más largo y de más largo plazo en este contexto inmediato entonces lo que domina la situación es si se quiere el punto final de la larga hiperinflación que la Argentina vive entre la caída del pacto social de Perón es decir el Rodrigazo y 1991 es decir la puesta en marcha de la convertibilidad no es que fueron 10 años de hiperinflación pero si fueron 10 años de inflación muy alta de régimen de inflación muy alta con tendencias hiperinflacionarias muy potentes hacia fines del proceso en la previa del plan austral con la caída del fonsín y después durante el primer año del gobierno de Menem cuando el plan Bónex es reemplazado por la convertibilidad hasta ese momento vivimos una década larga de tendencias hiperinflacionarias podemos extenderlo incluso más una década y media si lo hacemos arrancar en el año 74 75 en los cuales la Argentina vive digamos virtualmente sumergida en un infierno inflacionario cotidiano con algunos momentos muy breves de atemperamiento y con verdaderas catástrofes cada 2 por 3 piensen que la hiperinflación que precede al ascenso de Menem la de Alfonsín se caracteriza por una aceleración muy fuerte en un contexto de debilidad del gobierno es decir ya el fracasado del plan austral en dudas la posibilidad de la reelección no de la reelección de Alfonsín porque en esa época recuerden que el sistema político se señalaba como mucho un mandato para cada presidente un mandato de 6 años más largo que el actual y para poder ser reelecto debía dejar pasar un mandato es decir debiera haber gobernado Alfonsín 6 años un radical u otro presidente 6 años y recién a los otros 6 años a los 12 volver entonces digamos el gobierno es virtualmente un pato rengo no solo porque Alfonsín no puede ser reelecto sino porque el candidato radical tiene serias dificultades para ganar sea cual sea el candidato peronista que se ponga enfrente ya sea Cafiero que en su momento sonaba como más probable reemplazante y que tal vez hipotecó su triunfo al ser demasiado colaborativo con Alfonsín y Menem que jugó por afuera como un outsider y jugó a prenderle fuego a todo de hecho cuando se produjo su triunfo no solamente se pidió en Estados Unidos que el fondo monetario no le prestara a la Argentina sino que voceros locales como Cornille de Decame comenzaron a señalar que Menem estaba dispuesto a asumir en cualquier momento es decir había una verdadera política de estimular la debilidad del gobierno radical y al estimular esa debilidad incrementarla en sentido económico y por lo tanto la disparada de los precios vemos acá un cuadro sobre el proceso inflacionario ven que rápidamente se dispara muy pero muy violentamente y que esa disparada se puede seguir mes a mes en abril tenemos 33% de inflación en mayo tenemos 78% de inflación en junio 114 y el mes que Alfonsín renuncia en julio del 89 la inflación alcanza el 197% estamos hablando de tasas de inflación brutales de hecho no van a caer enseguida como vamos a ver porque recordemos que el plan de convertibilidad es el tercer plan económico de Menem el plan económico inicial el plan Bungibor se fue con 40% de inflación en el diciembre en que el plan se canceló 79% en el año siguiente 61% en febrero 95% en marzo cuando cuando ya más o menos pueden digamos contenerlo brevemente la caída del plan Bungibor otra vez va a disparar y vean este cuadrito otra vez las flechas como suben y bajan muy violentamente y que recién van a caer en picada con la convertibilidad obviamente no solamente es un contexto económico muy malo para para el Fonsín que se está yendo y muy bueno para Menem por la misma razón de que la catástrofe que deja Massa es muy buena para Milley porque le permite justificar absolutamente todo y le permite aplicar un plan de ajuste violento excusándose en la herencia que recibió de hecho esa incertidumbre no solamente está marcada por la gigantesca debacle económica sino por como vemos aquí imágenes de un fenómeno muy inusual en la historia argentina que desde a partir de ese momento se hicieron no tan inusuales que son los saqueos bajo el final del gobierno de Fonsín se producen saqueos en algún momento haremos alguna alguna columna sobre esto sobre la evolución de la lucha social en la Argentina es decir como los víctimas las víctimas del ajuste tratan de responder a eso vamos a ver entonces como la convertibilidad también dio paso a un proceso de lucha social bastante parecido al que se dio bajo la caída de Alfonsín acá vienen también unas fotos muy dramáticas que durante el gobierno de Menem van a desaparecer del escenario van a aparecer como un proceso ya superado pero que sobre el final de la convertibilidad vamos a ver que vuelven incluso recargadas a este caos político a este caos económico a este caos social viene a responder Menem que ha hecho una campaña muy particular una campaña prometiendo más que control fiscal expansión más que control salarial expansión es decir en general el establishment en el círculo rojo está apostando por angelos o al sumo por cafiero es decir por algún personaje que parezca desde el punto de vista de ellos desde el punto de vista de la burguesía más razonable y más dispuesto a continuar o a desarrollar algo parecido al plan austral o algún plan de austeridad Menem gana las elecciones acá están viendo la tapita del programa de Menem con sus propuestas el tándem Menem-Dualde gana las elecciones proponiendo revolución productiva salariazo es decir un programa que hoy uno caracterizaría como kirchnerista o peronista de la primera hora demota que cuando Menem gana no es precisamente para ver el plástico de la burguesía no obstante vamos a ver como sucedió con Frondizi ya en su momento una voltereta mucho más espectacular todavía vamos a ver a Menem transformado de candidato populista a un presidente claramente neoliberal uno de los personajes estrella del fondo monetario de la política norteamericana norteamericana y va a mostrar algo que ya conocemos del peronismo y que no nos cansamos de señalar como una de las funciones claves del peronismo que es construirse como continente político de la protesta contra los ajustes es decir el Menemismo pudo realizar todo lo que hizo entre otras cosas porque controlaba el aparato del partido peronista y porque lo puso a su servicio de alguna manera el Menemismo es una especie de segundo gobierno de Perón recargado entonces el peronismo en manos de Menem lo que llamamos Menemismo aunque mucha gente prefiere separar digamos Menemismo de Peronismo a nuestro juicio no es necesaria esa separación Menemismo como expresión de los 90 de Peronismo se constituye como garante del ajuste su programa inicial como dijimos era otro pero el giro es muy violento y no solamente es muy violento en términos de las políticas económicas que aplica o cosas por el estilo sino incluso es muy violento en términos simbólicos Menem evidentemente como recién llegado a un universo a un escenario en el que no está acostumbrado a estar como un nuevo converso se ve obligado a exagerar sus manifestaciones de conversión y entonces ahí lo vemos acá lo tienen fotos reunidas con Álvaro Ensogray Álvaro Ensogray y la UCD se van a sumergir en el peronismo de hecho de esa experiencia hay muchos críticos actuales de Milley que le señalan que no hay mejor continente para el liberalismo que el peronismo de hecho el mismo Milley tiene mejor relación con el peronismo que con el radicalismo con el pro y de hecho su gabinete es un gabinete casi peronista piensa en Guillermo Franco su jefe de gabinete entonces Menem inaugura esta vinculación estrecha entre peronismo y liberalismo desde el punto de vista de otra gente como Carlos Malatón por ejemplo esta era la vía la vía de Milley no era una alianza con el pro sino una alianza con el peronismo y de hecho el candidato de Malatón terminó siendo el propio masa con la idea de que no hay mejor continente para el liberalismo que el peronismo Álvaro Sogaray y su hija María Julia Sogaray van a representar un enorme papel en el apoyo del establishment al menemismo y en aceitar la vinculación entre Menem y el establishment a estas fotos podemos sumar las fotos con el almirante Rojas a quien Menem va a ver y con el cual establece o intenta establecer una especie de perdón histórico de acuerdo de los argentinos de olvido de las heridas piensen lo que significa sobre todo para la tradición peronista para la tradición peronista Menem reunido un presidente peronista reunido con el almirante Rojas es decir con la quinta esencia la imagen más clara y nítida del gorilismo en la Argentina este exagerado simbolismo de converso de Menem se completa con el alineamiento internacional absolutamente impensado de hecho Menem hace una carrera casi como antiimperialista y lo primero que hace es abrazarse a los Estados Unidos a un nivel casi de una obsecuencia muy triste para un país como la Argentina acá tienen la foto de Menem reunido en la Casa Rosada con George Bush y Bush mirando para atrás como no dándose cuenta y no queriendo creer supongo que el logo de la Casa Rosada reproduce el logo de la Casa Blanca Menem va a formar un gobierno con enorme poder político que puede subordinar a todos los factores que en el pasado pusieron en vilo a los presidentes que lo precedieron subordina a las fuerzas armadas de hecho las destruye desfinanciándolas lo que fue el dolor de cabeza de Alfonsín que termina siendo parte de la corruptela menemista y de la destrucción de las fuerzas armadas por el menemismo en particular la derrota de los carapintados y cosas por el estilo obviamente con las leyes de Alfonsín ya y la continuidad de las políticas indultatorias del menemismo es evidente que la corporación militar tiene poco para reclamar mucho menos cuando el candidato del enemigo se ha transformado en un candidato propio lo mismo sucede con el control de la CGT la CGT se anula por completo frente a menem termina siendo una corporación al servicio de las políticas menemistas no es extraño esto en la CGT uno no espera demasiado pero el nivel de subordinación al menemismo fue notable por todas estas razones porque es capaz de poner un orden y que ese orden resulte el marco más adecuado para una política económica del corte neoliberal es evidente que menem digamos tenía todo para transformarse en un ídolo del establishment como se decía en la época subió al poder con patillas acá lo ven con muchas patillas pareciendo Chacho Peñalosa o Facundo Quiroga y acá lo vemos al otro lado ya como un muchacho canchero en una Ferrari y a los ojos del establishment transformado en un sueco alto, rubio y de ojos celestes esto digamos no se puede dejar de mencionar porque difícilmente el plan Cabal hubiera triunfado sin este sostenimiento este pilar que ofrece Menem y acá conviene insistir Menem estaba antes de Cabal Menem tiene que bancarse los primeros dos años que son muy difíciles y el plan Cabal llega recién como tercera opción primero el plan BB después el plan Bones y recién después el plan Cabal hay toda una explicación de por qué tanta resistencia a Cabal y después tanta afinidad el plan BB estuvo digamos en marcha desde julio a diciembre del 89 es decir duró un semestre fue un arranque muy tumultuoso de hecho el plan estaba llevado adelante por Miguel Roig y que era el titular del Ministerio de Economía elegido por Menem y que muere una semana después cinco días después de haber anunciado el plan y el plan entonces queda en manos de otro hombre de de la corporación Bungibor Rapanelli que es el que va a llevar adelante las principales transformaciones en un periodo muy corto es decir dura casi seis meses entonces lo importante aquí es señalar que tanto el plan Bungibor como el plan Bonex son jalones necesarios en el plan de convertibilidad podemos saber qué es lo que hereda el plan de convertibilidad sobre todo del plan Bonex que hacen que el plan de convertibilidad sea factible y además arranque con ciertas ventajas Bungibor había pactado con Menem la idea de que puesto en marcha su plan estaba comprometida a una serie de inversiones por un montón más que sustantivo con dólares y que el plan de la corporación le garantizaba un acceso de alguna manera directo al establishment y a los Estados Unidos de manera tal que para Menem era una forma de rápidamente ponerse en línea con este giro que estaba produciendo como todos los planes de ajuste arrancan con una gran devaluación con enormes aumentos de tarifas con reducción de aranceles es decir piensen que cuando pensamos en Milley prácticamente lo que ha hecho Milley repite lo que se ha hecho casi siempre o sea acá no hay ninguna ninguna novedad simplemente cambia el contexto que puede ser más favorable o menos favorable al ajuste cambia la resistencia de la población y cambian algunas medidas pero como vamos a ver más adelante cuando veamos la caída de la convertibilidad el ascenso o la caída de este tipo de planes no depende de las bondades técnicas del plan entonces lo que sí hace el plan BB como para aparentar cumplimiento de las promesas electorales de Menem y de alguna manera para entroncar con la lógica del plan austral es colocar precios máximos en artículos de primera necesidad acuerdos de precios se hacen acuerdos de precios por 90 días y después de que esos acuerdos de precios se realizan se proceda un aumento salarial entre el 130 y el 210 por ciento piensa que venimos de la hiperinflación y una vez acordados precios y salarios se congela todo incluso los salarios lo que es interesante del plan Bugibón en su propia escasa duración es la serie de leyes que formulan e iniciativas que van en el sentido de lo que ya había hecho Martínez de Hoz de lo que hubiera gustado hacer a su ruin y sobre todo aterráneo bajo el gobierno radical y de lo que van a hacer después Cavallo y Menem y lo que quiere hacer después Macri y ahora Milley es decir por empezar una reforma del Estado y en particular la privatización de empresas del Estado sin límites sin límites de ningún tipo privatizar a cualquiera y privatizar todo una ley de emergencia económica no sé si les suena que consiste en una serie de permisos al poder ejecutivo para reducción de subsidios la reducción de los planes de promoción industrial de los beneficios de promoción industrial y sobre todo la eliminación del comprenacional es decir la obligación de las empresas del Estado de comprar a proveedores locales obviamente como todos estos planes buscan una baja de la tasa de interés y la suspensión de los regímenes de prefinanciación de exportaciones si uno ve estas medidas es obvio que son más o menos las mismas que uno ve hoy con mi ley y son más o menos las mismas que uno ve en cualquier plan de ajuste liberal tal vez tiene algún sesgo heterodoxo en el sentido de que lo tuvo como heterodoxo el plan austral por este asunto de acuerdo a precios y salarios congelamiento de precios aumento de salarios antes de que se congele todo pero es evidente que este plan no duró demasiado no alcanzó a a a ponerse en marcha hubo mucha resistencia inicial hubo una enorme decepción con Menem y sobre todas las cosas hubo una reactivación de la de la inflación muy potente como señalamos antes por eso Menem va a apelar un hombre de su propio riñón a herman gonzález que va a llevar adelante un plan muy marcado por la emergencia y ese plan está muy marcado por la emergencia porque piensen que en un contexto hiperinflacionario de caída de precios internacionales de tasas de interés elevadas en el mundo de casi ausencia de reservas y con un gasto público que en ese contexto aparece como desbordado es obvio que la única forma de que el gobierno pueda financiarse es la emisión monetaria permanente y la acumulación de una gigantesca deuda interna esa deuda interna presiona todos los días tiene que ser refinanciada todos los días y constituye como hemos visto ya las bolas del LIX las bolas del EVAX y cosas por el estilo pelotas que se inflan solas porque para poder hacer frente a los gastos hay que incurrir en deuda y esa deuda es emisión eso lleva a más inflación la mayor inflación lleva más dificultades para para que las finanzas públicas se se estabilicen eso lleva a seguir pidiendo deuda la deuda incrementa la deuda que los gastos del estado y como se incrementan los gastos del estado y no logramos despegar en cuanto a ingresos hay que emitir más todavía y crear más deuda y por lo tanto cada nueva deuda emitida significa en el futuro más deuda a emitir para pagar aunque más no sean los intereses ese es el sentido de esa expresión la pelota de o la bola de bonos porque llega un momento en que la creación de deuda interna se autonomiza el gobierno tiene que emitir bono tras bono para ver si puede hacer frente a gastos que precisamente por ese tipo de emisiones se hacen cada vez más onerosos de manera que la decisión que va a tomar Menem y su ministro Germán González es cortar de cuajo ese proceso cortar de cuajo esa emisión brutal porque no 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 tiene no tiene posibilidades de ser abarcada seriamente por ningún ajuste del estado o sea no hay forma de contener esa pelota que se incrementa sistemáticamente y entonces para hacer frente a los atrasos en los pagos a los proveedores los atrasos a los pagos a los beneficiarios del sistema previsional los atrasos en los pagos de intereses de de los bonos etc etc el gobierno decide cancelarlo de un solo de un solo tajo simplemente declara una especie de default sobre todas esas deudas y las canjea obligatoriamente por un bono a 10 años el plan bonix es un bono a 10 años que vence en el 99 para diciembre del 89 piensen que los depósitos a plazo fijo de 30 días se pactaban por tasa de interés arriba del 400% o sea uno ponía 100 pesos al comienzo de mes y al final de mes ya tenía 400 es un disparate o sea estamos hablando de un proceso hiperinflacionario desbocado y eso se corta con el plan bonix de un tajo se acabó no le debo nada a nadie hacemos borrón y cuenta nueva y todos los que tenían alguna creencia interna con el estado simplemente se llevan este papelito un bono que se los voy a pagar dentro de 10 años toda la deuda de gobierno entonces y los depósitos bancarios que superaron un millón de australes o sea para no afectar los salarios fueron convertidos a ese bono que se llamó bonix 89 de esa manera se redujo brutalmente la liquidez o sea la cantidad de pesos que andaban circulando por el mercado se achicaron brutalmente brutalmente el circulante el M2 en particular cayó a 3,1% del total contra el 18% que medía en el 86 es decir hay una contracción terrible se calcula que la confiscación general alcanzó el 60% de la base monetaria lo que provocó una recesión extremadamente poderosa hay una caída de la liquidez no hay un mango en ningún lado mientras tanto mientras lleva adelante este sablazo Herman además procede a la liberación del mercado cambiario a la liberación de los precios internos y a buscar fuentes recaudatorias para el Estado al mismo tiempo que trata de hacer una reducción de gasto público muy notable el principal aporte en este punto que ya sería el segundo que hace Herman en relación al futuro del plan Cavallo es no solamente la reducción de gasto público sino la elevación del IVA y su generalización y obviamente procede como siempre sucede a un incremento de tarifas a acelerar la política de privatizaciones que ya se había puesto en marcha bajo el plan BB y en este contexto Herman logra sobrevivir apenas un año más o menos calculen que el plan Bones llega de enero de diciembre de 89 a enero del 91 no tiene mucha suerte en el control de la inflación y tiene una disparada hacia fin de año que sella su suerte y deja el camino abierto a la llegada de Cavallo voy a tomar un mate y seguimos bueno como señalábamos la caída del plan Bones significa por fin la llegada de Cavallo un personaje que venía siendo empujado desde los inicios del gobierno de Menem como candidato natural a la da la silla del ministro de Economía es un hombre que tiene mucho apoyo una larga tradición de participación en los negocios de Estado a pesar de que es un personaje relativamente joven y sobre Cavallo se han tejido muchas leyendas se han dicho muchas cosas que era neoliberal que era un representante de capital financiero y cosas por el estilo le voy a dejar acá arriba fíjense dos libros sobre Cavallo y la fundación que lo puso a él digamos como referente necesario de una parte importante de la burguesía argentina la fundación mediterránea Cavallo es un hombre de capital productivo viene del interior de Córdoba no voy a entrar en muchos detalles no quiero hacer una biografía de Cavallo aunque en algún momento sería interesante verlo para ver más que nada quiénes son los que construyen este plan en términos sociales pero bueno entonces el plan de Cavallo va a ser digamos el plan de la mediterránea de la fundación mediterránea es una fundación que como se lo indica tiene que ver con Córdoba y está ligada a una serie de empresarios del interior del país particularmente poderosos y muy exitosos de hecho uno de sus principales auspiciantes es el más importante es la fundación Arcor y Arcor del grupo Pagani es por lejos una de las empresas más exitosas de la Argentina una gran multinacional exportadora de golosinas son los principales productores de golosinas del mundo y que siempre ha tenido una perspectiva de política nacional desde el interior ya en la época del proceso militar había logrado colocar a Cavallo en el banco central Cavallo va a nacionalizar la deuda privada le va a hacer un enorme favor a los capitales privados a hacer que el Estado argentino se haga cargo de esa deuda y después va a ingresar al peronismo por la vía de De la Sota de modo tal de que es un personaje que viene digamos buscando su lugar en el Estado desde hace rato si se quiere un muchacho peronista más insisto no voy a no voy a desarrollar mucho la carrera y la vida política de Cavallo porque si no no terminamos más y además en esta charla nos interesa otra cosa pero aquí les dejo las dos propuestas para que lean quién es Cavallo y de dónde viene Cavallo entonces va a representar un plan primero que nada busca hacer un plan de estabilización pero igual que los planes anteriores pero con más suerte el plan de Cavallo intenta hacer una reestructuración de conjunto de capital en la Argentina no es una simple modificación del régimen cambiario así por ahí la expresión convertibilidad reduce mucho la magnitud del plan Cavallo era famoso por su hiperactividad y por estar en todo y llevarse todo por delante y no no dejó de demostrarlo en su gestión que está llena espletórica de transformaciones cuando digo transformaciones no son necesariamente buenas transformaciones muy sustantivas que van muchísimo más allá del régimen monetario por eso no lo tome la expresión la convertibilidad da la sensación de limitar la magnitud de lo que se hace a una transformación del régimen monetario en realidad como dijimos es un es un cambio en el modo de funcionamiento de la macroeconomía en su conjunto es cierto que pone en marcha el régimen cambiario de más duración y de mayor estabilidad de la historia reciente de la argentina o sea desde los años 50 para acá pero ni por asomo eso se reduce a la fijación del tipo de cambio y a la modificación del régimen cambiario en realidad si piensan en lo que hemos visto antes sobre todo en relación a Martínez de Hoz se darán cuenta que se trata de una nueva vuelta de tuerca de un largo y sostenido esfuerzo de los grupos más poderosos de la argentina por reducir la argentina a un país capitalista liberal basado en dos o tres actividades que funcionen y sean rentables y en achicar jibarizar el resto de la economía para adaptarla a esos sectores que funcionan ese esfuerzo lo hace Criebe Bacena lo hace primero lo hace primero si se quiere Frondisi con Alsogray después Criebe Bacena después Martínez de Hoz Subruil va por la misma línea y luego la convertibilidad pero como vimos también los dos antecedentes inmediatos a convertir el plan Bonex y el plan de Bojibor iban en el mismo sentido es decir vamos a cambiar la vinculación entre lo público y lo privado vamos a desarmar el modelo de sustitución de importaciones vamos a crear un nuevo marco macroeconómico vamos a desmantelar el estado empresario y en ese contexto en ese contexto se ubica como instrumento la modificación del régimen monetario y un proceso de dolarización de la Argentina y de consagración de un régimen monetario que no solamente se caracteriza por una paridad fija frente a la divisa más importante sobre el dólar sino que se caracteriza también por un persistente desde allí bimonetarismo la Argentina comienza a funcionar como si tuviera como de hecho lo tiene dos monedas entonces la convertibilidad va a tener además el aditamento como instrumento de que va a estar sancionada legalmente es decir no es una regla cambiada fijada por el poder ejecutivo sino que está sancionada por una ley de congreso eso se supone que le da más estabilidad porque es más difícil modificar una ley que empujar al gobierno a que cambie un decreto el solo hecho de que se empiece a discutir la modificación del régimen cambiario por ley significa un desbarajuste completo de la economía porque todo el mundo va a empezar a jugar contra lo que se viene después de que se elimine la convertibilidad por eso era una especie de seguro de permanencia de la propia convertibilidad de hecho de la RUA tuvo que hacer campaña por el mantenimiento del 1-1 para que no se lo acusara de catastrófica porque bueno obviamente hubiera producido un simbronazo muy potente y hubiera adelantado la crisis del 2001 probablemente si de la RUA hubiera hecho campaña por la devaluación y una vez triunfante todo el mundo se quedara a esperar la devaluación nadie se iba a quedar a esperarlo el mercado lo iba a producir antes de modo tal que la sanción legal no solamente es un mecanismo para que la la norma establecida de conversión tenga un soporte más más duro sino que además aparece como una especie de de seguro contra cualquier modificación porque la realidad se tiene se iba a adelantar necesariamente de hecho cuando un gobierno va a producir un cambio en el sistema monetario en el régimen cambiario lo que tiene que hacer es no anunciarlo porque si no el mercado se anticipa es algo que le pasó a su ruil que venían preparando el plan austral y de repente se le filtró y tuvieron que adelantarlo porque si se filtra y el mercado lo cree empieza a tomar posición no frente a las medidas y a la realidad inmediata sino a lo que imagina que se viene en un contexto en el que lo que se imagina que se viene puede ser muy peligroso lo más probable es que haya una disparada una dispersión de todos los agentes económicos en un sálvese quien puede y por lo tanto un agravamiento muy poderoso de la situación económica de hecho ese fue el instrumento de Menem para debilitarlo políticamente Alfonsín y obligarlo a retirarse antes para poder asumir en un contexto más favorable para él de modo tal que la sanción jurídica digamos apareció como un reaseguro de régimen para su continuidad al mismo tiempo tiene otra virtud una virtud más política que es que compromete a toda la clase política o sea no es solamente Menem que ha puesto una regla cambiaria de ese tipo sino que el conjunto de la clase política que se expresa en el congreso lo ha sostenido como dijimos Cavallo va a heredar una serie de ventajas que sus procesores no tuvieron por empezar él va a asumir después de dos hiperimpulaciones la de Alfonsín y la de Herman de modo tal que buena parte de las tareas que quiere hacer y quiere llevar adelante como la caída salarial y la recuperación de competitividad por la vía de la destrucción de los salarios en dólares y cosas por el estilo ya está hecho por el propio mercado por otra parte hay una limpieza del excedente de pesos a través del plan Bónex hay una licuación del déficit cuasifiscal es decir tanto el plan Bónex como la hiperinflación licúan las deudas del Estado además Herman mal o bien lleva adelante un control de caja muy estricto que consigue incluso un superávit primario de tesoro y además Cavallo va a heredar no solo una FIP que empieza a funcionar mejor y que se moderniza a la hora de poder cobrar y perseguir a los a los evasores sino que también va a conseguir una mayor masa de recursos porque Herman ha generalizado el IVA ha impuesto una tasa uniforme así todo el mundo paga el 18% y eso significa un plafón de recursos muy grande para la convertibilidad piensen que del 2,2% del PBI el IVA pasa a representar un 4,5% se duplica y esto solamente entre enero y diciembre de 1991 y luego sube incluso al 6% del PBI con lo cual el IVA se transforma en el impuesto por excelencia de la de la convertibilidad además se beneficia de un cambio de situación mundial recuerden que vimos el contexto la semana pasada y veíamos que en ese contexto internacional estamos frente a una etapa de mucha liquidez y de tasas muy bajas lo que significa digamos mucho baja el peso de la deuda porque baja la tasa de interés baja el déficit del Estado porque tiene que conseguir menos dólares etcétera etcétera y además empiezan a entrar dólares porque hay dólares dando vueltas por el mundo que se van allí donde algún gobierno como el de Mene un tanto desesperado por el ingreso de divisas le ofrezca una tasa un poco más alta que la del medio mundial toda esta herencia se va a poner al servicio de esta política que insisto no es nueva es más o menos lo que se viene haciendo pero que si va a ser más profunda y va a tener más éxito y entre otras cosas va a tener más éxito porque precisamente es más profunda se lleva adelante muchas de las iniciativas que hasta ese momento eran intenciones por eso la diferencia entre el caballo Martínez de Ose puede juzgar a este punto es decir los mismos que debieran oponerse a estas reformas son las que las apoyan es decir el sindicalismo peronista por ejemplo que le hizo la vida imposible a Alfonsín con Mene va a ser virtualmente uno de los socios del festín de las privatizaciones de la de la privatización del sistema previsional etcétera etcétera si uno quisiera sintetizar en qué consiste el conjunto del plan de convertibilidad más allá de la regla de conversión básicamente en una serie de cinco reformas una reforma monetaria que es la ley de convertibilidad que va acompañada de una nueva carta orgánica del banco central que lo obliga a una mayor autonomía y otro comportamiento en relación a a la al régimen monetario de hecho lo convierte en una especie de caja de conversión una reforma fiscal como señalamos que va a mejorar mucho la administración del sistema impositivo y va a aumentar la recaudación de impuestos además de que hay una redefinición de impuestos aunque no siempre con mucha coherencia por ahí Carlos Rodríguez es un texto cercano a la época ha señalado que la convertibilidad más bien que una política orgánica y coherente en términos impositivos fue más bien errática pero hay una cambia del sistema impositivo muy notable que beneficia sobre todo a los grandes capitales hay una reforma del estado el estado se retira de la producción y de la posesión de empresas y se retira también de la regulación de actividades económicas hay privatizaciones y desregulaciones hay una reforma del sistema previsional aparecen las AFJP las administraciones de fondos de pensión con lo cual el estado trata de sacarse de encima los problemas que en el orden fiscal le genera creciente peso de las jubilaciones en el presupuesto y hay una reforma comercial es decir eliminación de aranceles de exportación eliminación de restricciones cuantitativas a las importaciones rebajas arancelarias aumento de la vinculación de la Argentina con el mundo es decir mayor intercambio internacional por la vía de incremento de las importaciones esto es digamos la síntesis si uno viera ahora con cierto detalle las cuestiones más técnicas uno encontraría que en esa en esa descripción hay una enorme cantidad de cosas que ya dijimos Cavallo es un personaje muy hiperquinético y por lo tanto su actividad es muy muy pero muy intensa dijimos el plan Cavallo se caracteriza tiene como su mascarón de prueba la fijación rigida del típico de cambio es decir a diferencia de Martínez de Oz que buscaba una tablita una devaluación progresiva anunciada o del plan austral que iba a una fijación del tipo de cambio digamos el plan Cavallo se parece más al segundo se parece a esta idea de que hay que anclar el tipo de cambio para anclarle para controlar la inflación entonces con una norma de conversión muy rígida el banco central está obligado a comprar todos los dólares que le ofrezcan y a vender todos los dólares que le pidan funciona como una caja de conversión como ese régimen monetario que estuvo en vigencia antes de los años 20 del siglo 20 en la Argentina en la época del patrón oro el banco central entonces pierde el control de la política monetaria es un agente pasivo el banco central simplemente recibe todos los dólares y los cambia por pesos o recibe todos los pesos y los cambia por dólares punto vamos a ver que esto tiene consecuencias pero no lo vamos a ver en esta charla no hay más manejo del dinero el dinero se maneja solo es la expresión del estado de los intercambios de capital internos y externos la emisión y el stock de monedas circulantes depende del flujo de capitales externos entran capitales entran dólares se emiten para cambiarlos no entran capitales digamos al revés obviamente Cavallo busca e intenta lograr y difícilmente lo consigue un superávit fiscal se supone que el plan de convertibilidad debiera funcionar a partir de un superávit fiscal obviamente no se puede financiar déficit con emisión eso está prohibido aunque si se puede financiar déficit con deuda con lo cual buena parte de el problema se traslada de la deuda interna a la deuda externa es decir se traslada de la emisión de pesos a la contracción de deuda con sobre todo dólares el endeudamiento va entonces a ser una clave del plan de convertibilidad acá están viendo un gráfico que ya usamos la vez pasada ven como la deuda asciende poderosamente mucho más fuerte que en cualquier otro momento con Menem durante los años 90 obviamente hay una apertura de las importaciones o sea no digamos con dólares liberados para comprar y vender la Argentina importa muchísimos bienes lo que va a repercutir como vamos a ver la semana que viene en la crisis del mercado interno pero digamos en una capacidad de compra creciente de los argentinos en términos de dólar por eso los primeros años de convertir se van a caracterizar por un ascenso de los precios de los salarios esta apertura de las importaciones se va a compartida con una apertura financiera y derecho a un proceso de extranjerización de la banca local lo que da la impresión de fortalecer el sistema bancario porque aparentemente los bancos locales que ahora son de propiedad extranjera tienen más espaldas que el viejo sistema bancario argentino ligado a capitales locales obviamente hay una política de fomento del ingreso de capitales se le dan muchas salvaguardas la convertibilidad ya es una salvaguarda en sí misma la idea de que el estado no va a emitir como señalamos la modificación de la carta del banco central que establece su autonomía frente al poder político todo eso trata de generar un clima favorable al capital y hacer que entren capitales que como vamos a ver sobre todo la semana que viene son muy importantes sin esa entrada de capitales desacelerado sin aprovechar esa liquidez del mercado mundial el plan cabal no hubiera podido funcionar porque el plan cabal no se caracteriza por un aumento de las exportaciones abrupto que le permita a la Argentina dotarse de divisas vía comercial de hecho hay un déficit del sector externo creciente que va a ser financiado por el ingreso de capitales entonces el el sistema bancario contra la reforma bancaria va a parecer más sólido y va a haber normas que le den mayor solidez a ese sistema bancario no solidez como vamos a ver más adelante aparente el banco central va a dejar de actuar como prestamiento de última instancia el banco que no funciona el banco que quiebra al mismo tiempo esta reforma bancaria implica también una política de baja de los encajes cambiarios es decir baja de los encajes para incentivar el crédito y reducir la tasa de interés una de las medidas más importantes para tratar de recrear un mercado de capitales para crear un sistema financiero más poderoso y para dotar a los bancos y a las instituciones financieras de mayor liquidez local es la privatización de las jubilaciones la aparición de las AFJP más adelante en otra entrega vamos a hablar de la privatización y ahí vamos a explicar un poco más con detalle esto pero digamos forma parte de una especie de revolución financiera que está produciendo Menem en la Argentina con todo un cabalo obviamente hay beneficios es el gran capital sobre todo el sector agrario al principio porque obviamente necesitamos dólares y el campo tiene que exportar y por lo tanto se eliminan las retenciones hay rebajas de los insumos que se usan en el campo rebajas del fuel oil o del gasoil hay una política de desregulaciones favorable al campo se eliminan instrumentos que no fueron inventados por el peronismo recuerden cuando hablamos de Federico Pinedo la década del 30 pero que si fueron digamos identificados con el peronismo porque el peronismo amó estas instituciones y las usó con mucho interés en su propia política nos referimos a las famosas juntas de regulación de la producción Menem elimina la junta de granos la de carnes y la de vinos con lo cual le da al sector privado agrario la libertad para moverse fácilmente y no verse perturbado por regulaciones del estado hay una desregulación completa del sector petrolero si usted va pensando es más o menos lo que desde Frondizi para acá se intenta hacer desde Perón en el 52 para acá se intenta hacer casi siempre sin mucho éxito o a medias hay un régimen de flexibilización laboral muy potente o sea el menemismo se va a caracterizar por un ataque muy feroz contra las instituciones peronistas de la clase obrera es decir contra los derechos adquiridos los derechos sociales por lo que la propia marchita cantaba por los beneficios sociales entregados por el peronismo que van a ser objeto de desmantelamiento a través de una ley de empleo una ley de contrato de trabajo una ley de accidente de trabajo que básicamente rompen el monopolio sindical se permiten los convenios por empresa los contratos por tiempo determinado es decir la inestabilidad laboral pura los topes indemnizatorios y la rebaja de los soportes patronales es decir es un saque muy potente a los derechos laborales todo esto con la complicidad de la CGT por supuesto en beneficio del resto de capital en general hay muchas desgrabaciones impositivas y anulación de impuestos el impuesto a los sellos a las importaciones a transferencia de títulos en operaciones bursátiles y por supuesto se liberan las tarifas sobre todo para las empresas privatizadas se liberan las tarifas que encima son fijadas en dólares ajustables por la inflación norteamericana si en la Argentina no hay inflación pero en Estados Unidos hay inflación las tarifas en dólares se ajustan por esa tasa de inflación si vemos todo esto y recordamos lo que hemos hablado ya varias veces y recuerdan lo que hemos señalado en mis clases de historia argentina vamos a ver que insisto con esto el plan de convertibilidad como después Macri o Milley simplemente reproducen el largo sostenido e intenso esfuerzo de los capitales más contratados de la Argentina por reconstruir las bases del capital en la Argentina logrando un desmantelamiento de modelos de sustitución de importaciones de las estructuras digamos construidas desde la década del 30 por la lucha de la glacia obrera para defenderse frente al capital es decir las estructuras sindicales por un lado y las estructuras jurídicas por el otro y el intento de los capitales más concentrados de redefinir la lógica de la macroeconomía y de la forma que asume el país del modelo del país es decir en este punto solo pueden quedar recuerden lo que señalamos en la charla sobre Martínez de Oz aquellas empresas alineadas con el mercado mundial aquellas empresas que sean eficientes y no necesiten ningún subsidio del Estado vamos a ver que este asunto de los subsidios del Estado incluso hoy con Milley siempre son mentirosos porque hay sectores que mantienen subsidios y los incrementan a lo largo del tiempo piensen en la política de Milley hacia la industria de la computación de tierra de fuego o al sector automotriz pero digamos es cierto que esta política sostenida a lo largo del tiempo busca la destrucción de ese tipo de instrumentos para generar un mercado interno que donde sobre la mano de obra bajen los salarios y las actividades más eficientes sean las únicas que sobrevivan aunque eso lleve a la Argentina a ser un país básicamente agroexportador o en el mejor de los casos como aparece la posibilidad ahora ser minero agroexportador obviamente esta transformación en apenas tres años tiene consecuencias sociales que vamos a ver más adelante tiene consecuencias políticas que vamos a ver más adelante pero tiene consecuencias en lo inmediato que de alguna manera nos permiten pensar qué puede pasar con el plan Milley hoy porque a diferencia de los planes anteriores se hacía a diferencia de no solamente el plan Born el plan bebé o el plan austral o incluso el plan de Martínez Dios el plan de Cavallo tiene un éxito inicial muy notable de hecho entre 1991 y 1995 el plan parece funcionar y arrasar con cualquier concepción ideológica que hubiéramos pensado antes todo lo que hoy se piensa sobre Milley en realidad en estos primeros cuatro años de convertibilidad ya están es decir podemos hacer un ajuste de semejante magnitud y dudo yo que el ajuste de Milley sea de la misma magnitud que el de Cavallo no tanto en profundidad no tanto en magnitud del PBI ahorrado como en magnitud de las transformaciones producidas cuando uno ve las transformaciones producidas por Cavallo y las compara con Sturzenegger se da cuenta que Sturzenegger no es un coloso es apenas un enano frente a las cosas que hizo Cavallo entonces y mucha gente cree que entonces Milley es el primero en proponerse estas cosas pero no no solamente él no es el primero sino que Cavallo no es el primero aunque sí como señalamos es el que ha tenido por lo menos hasta ahora el mayor éxito o sea por lo menos en un comienzo entre el 91 y el 95 se vive la etapa dorada de la convertibilidad como vemos aquí en este cuadro hay una recuperación económica muy importante muy sostenida es decir es un plan que no es recesivo al contrario es un plan que saca a la Argentina de la recesión hay una caída muy abrupta de la inflación o sea la inflación cae en picada y no solamente cae en picada sino que se sostiene a lo largo de 10 años con tasas de inflación cero obviamente logra cosas que no nos imaginaban aunque técnicamente son previsibles por ejemplo se logra una enorme recuperación de la capacidad recaudatoria de Estado aumenta mucho la recaudación fiscal en parte por el llamado efecto Tansi es decir esa idea de que en un proceso inflacionario muy elevado cuando el Estado pone el impuesto y cuando lo cobra en el medio se ha perdido mucho en cambio en la medida en que la inflación se reduce a prácticamente nada esa pérdida en realidad aparece ahora como una mayor capacidad recaudatoria yo había pensado cobrar 10 en un impuesto hubo digamos inflación y cuando cuando recaude el impuesto me quedaron 5 o 6 pesos ahora digamos pido voy a cobrar 10 de impuesto y cuando lo recaudo efectivamente y lo puedo gastar tengo efectivamente 10 con lo cual aparece como una especie de ingreso extra hay un crecimiento de la productividad económica muy elevada aparece un crecimiento de la productividad del 6,1% anual lo cual es mucho aumenta la producción sostenidamente aunque muchos soñalan es Barcer por ejemplo que en realidad lo que estamos viendo aquí es como algo así como el rebote del gato muerto es decir después de la hiperinflación de Alfonsín cualquier cosa parece digamos positiva y cualquier cosa parece una recuperación hay una reducción de la deuda externa medida en pesos en la medida que el peso no se devalúa y el Estado aumenta la recaudación y crece en su capacidad recaudatoria el peso de la deuda se reduce hay un aumento de las importaciones de bienes de capital con lo cual la industria argentina se renueva se renueva con dólares baratos y en esa renovación digamos gana productividad hay una recuperación salarial en dólares el uno a uno aquel que tenía sueldo le permitía ganar como si viviera Estados Unidos es decir un peso un dólar no la misma magnitud pero si el hecho de que los pesos en Argentina representaban en forma creciente más dólares las exportaciones industriales aumentaron bastante sobre todo con el desarrollo del Mercosur y la exportación de autos a Brasil y sobre todo hay un masivo ingreso de capitales financieros que compensan los déficits comerciales y de servicios entraron bajo muchas formas bajo la forma de nuevos créditos al sector público y al privado recuerden que estamos en un contexto de bajas tasas y alta liquidez internacional entran por privatizaciones la semana que viene vamos a hablar de la política de privatizaciones para compra de activos estatales el Estado llega a recaudar 9 mil millones de dólares nada más que por exportar por privatizaciones otra parte de estos ingresos de capital financiero entran para con formas especulativas entran para especular en la bolsa porque la bolsa va a vivir un momento de oro digamos con las acciones por el piso con toda esta recuperación las acciones empiezan a recuperarse muy violentamente así que el que apostó a la bolsa a comienzos del plan de convertibilidad a fines del plan Bonex 4 o 5 años después se forró y obviamente también hubo ingresos porque como vamos a ver la semana que viene siguiendo el libro de Basualdo que ya les recomendé hay una importante compra de empresas privadas no solamente por privatizaciones de empresas estatales sino de empresas privadas que son compradas por empresas extranjeras obviamente también hay ingresos para simplemente digamos especular con el diferencial de tasas una tasa más alta acá que en el mercado mundial todo esto lleva a una abundancia de divisas la Argentina no tiene problema de dólares los depósitos en los dólares de dólares en los bancos pasan de 20% del total al 40% del total se expande el crédito en dólares guarda con esto que después vamos a hablar de los agendólares hay un aumento de la solidez financiera del sistema y hay un auge en algunas ramas muy espectacular hay un auge en la construcción hay un auge de las empresas privatizadas sobre todo es un auge muy brutal de todo el sistema de telecomunicaciones teléfono y cosas por el estilo y de un actor nuevo que está apareciendo que son las cadenas de supermercados esto que significa en términos políticos inmediatos y en términos políticos inmediatos que Menem no solamente se ha ganado digamos el derecho a presentarse como sueco rubio de ojos celestes alto y muy europeo frente al establishment sino que le ha granjeado a Menem una enorme popularidad también a Cavallo Cavallo después de que se va del ministerio va a hacer una carrera política propia basada en estos éxitos sino que vamos a vamos a ver a Menem en el cenit de su aventura política han logrado en 4 o 5 años dar vuelta a la torta es decir asumir como un populista hacer un ajuste brutal y presentarse como el salvador de la Argentina precisamente porque logró sacar a la Argentina del carril populista y colocarlo en el carril neoliberal o como se decía en la época en el primer mundo por eso va a llegar con una potencia una fuerza de política muy 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 grande va a forzar a Alfonsín y al resto de los sectores de la vida política a una reforma constitucional para habilitar una reelección y esa reelección se va efectivamente a llevar a cabo porque él debía cumplir sus 6 años de mandato y luego dejar pasar un periodo para poder ser reelecto recién después de que ese periodo fuera cumplido de hecho eso es según Pañi en el nudo en algún momento vamos a hacer una 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 columna sobre ese libro que es interesante y sobre el conurbano en general según Pañi en el nudo el deseo reeleccionista de Menem es lo que inicia la ruptura entre Menem y Dualde porque evidentemente Dualde buscaba ser el sucesor entonces Menem no solamente logra logra reformar la constitución sino que va a las elecciones y gana de una manera apabullante siempre lo uso yo esto con este criterio es decir normalmente después de sobre todo para el año 98 ya no quedaba nadie que hubiera votado a Menem siempre uno le preguntaba a alguien si no yo no lo voté porque nadie se quería hacer cargo de lo que se venía pero evidentemente alguien puede decir que Menem engañó a la gente en la primera elección prometió revolución productiva salaria y lo que vino fue un ajuste brutal pero en el segundo en la segunda elección en su reelección ya no había engañado a nadie nadie podía llamarse engañen porque lo había visto en acción y es obvio que la población plebiscitó el plan de convertibilidad es decir votó masivamente por el plan de convertibilidad si vemos los guarismos de la reelección de Menem en una elección muy muy concurrida si concurrió cerca del 82% de la gente a votar Menem ganó fue reelecto por el 49,94% de los votos o sea sacó 8.600.000 votos el segundo fue José Octavio Bordón Pilo Bordón con una propuesta llamada propuesta país donde está Chacho Álvarez y toda esa gente que después va a formar parte de la alianza que sacó 5 millones de votos en el 29,30% tercero muy lejos muy lejos Horacio Massachesi gobernador de Río Negro un personaje muy menor de un OCR que ya había iniciado el camino del exilio del cual se recuperará brevemente con De la Rúa para luego transformarse en el furgón de cola de cualquier gobierno digamos de derecha o de ultraderecha como hemos visto en los últimos años Massachesi logró sacar 2.900.000 votos o sea el 16,99% la cifra terriblemente baja para el radicalismo en su historia lo que es interesante es que ni aun sumándose los dos ni aun cuando se hubiera ya conformado la alianza le hubieran ganado a Menem porque la suma de votos de Menem 49,94 es superior a la suma de los dos inmediatos perseguidores si sumamos el 29,30 30% más el 17% de radicalismo llegamos a que la oposición en su conjunto reunió apenas 47% o sea si se hubiera juntado a Menem le ganaba igual esto que significa y que el éxito de la convertibilidad y guarda digamos el éxito del plan Millet puede ser previsitado por la población previsitado quiere decir por mucho que nos haga sufrir lo votamos igual porque parece poder mostrar una serie de logros muy notables y en particular la derrota absoluta de la inflación la estabilidad monetaria el solo hecho de tener una sola moneda significa en la Argentina muchísimo por eso uno cuando vea Millet tan preocupado por mostrar la la derrota de la inflación tiene que darse cuenta de que quien pueda mostrar eso después de un periodo de alta inflación y sin dudas va a cosechar muchos votos va a lograr adquirir mucho peso político en la población Menem lo consiguió como decía un eslogan de la época Menem lo hizo y por lo tanto como Menem lo hizo la población en el 95 plebiscito a Menem y plebiscito a la convertibilidad cosas para pensar porque después vamos a ver cómo terminó la convertibilidad y cómo muchas veces se compran espejitos de colores que duran un tiempo y que terminan en catástrofes terribles y eso es un futuro posible un futurible de Mille o tal vez no veremos eso en otras entregas por ahora prometiéndoles para la semana que viene hablar de las privatizaciones y las transformaciones de la convertibilidad los dejo y me voy a tomar los mates en las primeras de las primeras de la